¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos, Gastoncito? Bien, bien, todo bien. A Mendoza otra vez. Bueno, cuéntame qué has estado haciendo. Bueno, estuve practicando la melodía de la canción guanuqueando, sacándola tipo así, short melody. Bien. En la primera posición. Eso, eso mismo. O sea, no valía pasarme del cuarto trante para acá. Eso, es lo que pautamos. ¿Te acuerdas? Porque ya la habíamos sacado por este lado. Bien. Bien. Ahora, ¿cuál fue el desafío? El último que planteamos en la clase fue ver qué posibilidad había de no irnos de esto. ¿Sí? De la posición hasta el casi 0-4. A ver, mi negro, ¿qué has logrado? Bueno, ahí vamos. Sí, maestro. Música, maestro. ¿Me veis la guitarra ahí? Sí, perfecto. Música, maestro. a medida que va subiendo me voy quedando sin nota bajando en realidad la guitarra está al revés nosotros subimos y las cosas bajan está muy muy bueno y después hice la intro la intro que no es la parte cantada la intro que usa las mismas notas ya sé no bien juntarme las dos intro y estrofa puede ser hoy estamos pedigüeños a la intro primero vamos a avisarle a la gente estamos en tonalidad de la mayor y fa sostenido menor ¿no? sí bien intro y es como el tema o sea como adentro empezamos intro y estrofa lo que tengas si te le animas a pasarte a la octava duda que fue lo del otro día bueno ya me olvidé de la otra parte menos mal que está notado está notado eso eso es material exclusivo que después tenemos que que regalar regalárselo a la gente hay que regalárselo a la gente después bien a ver bicho vamos con la intro vamos que regalárselo a la gente que regalárselo a la gente bien escúchame ¿hacés lo mismo? pero pensás yo escucho unos crujidos unos crujidos esos crujidos ¿puede que sea tu dedo pulgar atrás del mango? de la guitarra? no me parece que no que le pifio por ahí a la nota bueno pensás ahora pensás lo mismo pero vamos a encarar un cachito tomar la técnica ¿no? probás de bajar un poquito el pulgar atrás el dedo gordo que vos tocas muy apretado acá tocas tan apretado ¿entendés? que no te permite abrir cuando tenés que ir a la posición o al do sostenido con esto no te permite entonces lo que tenés que pensar es en el pulgar mira del lado de atrás hice un video que después por ahí te lo puedo pasar que es ver el pulgar que no toque que es este ¿no? por ahí si no te está cagando un poco la vida el dedo gordo y antes vamos a hacer pero vamos a hacer una otra cosa mira antes del 1 al 4 la combinación 1, 2, 3, 4 un parejito los cuatro dedos van a quedar puestos no, no, no no, no no me vas a conquistar o sea a mí no me existe un violero que toque rápido lento y los cuatro dedos puestos sacas el 1 recién después que toco el 4 ¿no? y necesitas subir el 1 de cuerda ¿ves? pero no esto no nos sirve nos sirve que los cuatro queden puestos termina bajo sacaste el 1 rápido en el momento eso en el momento que lo necesitas perfecto únicamente en el momento que necesitas ponle de nuevo el dedo 1 ¿sí? proba lo mismo ahora bicho pero 1, 2, 4, 3 y el dedo 1 y el dedo 1 no se va a mover 1, 2 ¿cuál es el único dedo que sale? el cuarto el único dedo que sale hay una foto en un segundo que se van a ver tres esos quedan tres dedos puestos el único que sale el el cuarto él va bajar no termina ahí él llega termina donde empezamos hay que el quilombo hay que terminarlo siempre bajando es otra la sensación ¿viste? 1, 3 hiciste 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 4, 3 1, 3, 2, 4 me pestanea me debe estar puteando no me lo putes ¿por qué no tocar la misma velocidad? 1, 2, 3, 4, 2 1, 2, 3, 4, 2 1, 2, 3, 4, 2, 3 2, 3, 4, 2, 3 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 3 ya casi que los tenemos 1, 4, 2, 3 los de afuera y los de adentro 1, 2, 3, 4, 3, 2 y 1, 4, 3, 2 que son las 6 posibles combinaciones empezando con el dedo 1 son 24 en total nada más que solamente lo que necesitamos ahora y en esa posición son todas las 6 ablandar hoy las 6 que le van a laburar desde que las 6 empezaron con el dedo 1 si te pones a ver lo que a mí me preocupa es que tu dedo 1 quede y hay veces que pasan cosas así que salía salía antes o sea te falta asegurar esa cuestión decir bueno yo lo que no jode lo dejo lo dejo pisado si no necesito sacarlo si no lo necesito sacar lo dejo únicamente lo saco cuando necesite cambiar o algo no se te corte el sonido queda todo más lindo más prolijo queda en las cuerdas sonando el último no te jodo 1, 4, 3, 2 esas serían las 6 combinaciones digamos desde el dedo 1 capaz que te haya pasado yo al principio cuando te pasé cuando apenas arrancamos así lo de las clases creo que te pasé un pdf con las combinaciones de dos dedos 3 dedos de 4 justo se me rompió una uña la uña mira la del dedo índice y tengo que tocar este fin de semana y tengo algunos temas que van así a solo viola con el cantante tengo una movida grande con todo esta semana y a la vez muchos temas que van con con dedos así que estoy viendo como resuelvo los solos de viola viste por ahí porque está todo pensado a los 3 dedos con el bloque y eso es un tema ¿tocás más con los dedos o con la púa? depende de los temas por ejemplo con el trío nuevo es todo púa todo púa con el trío estoy y toco el guitarrón ahí con el trío todo púa ¿cómo te gusta tocar? de las dos maneras o sea pero hay cosas que cuando por ejemplo si es para hay arreglos de samba solas es solamente Mary de sueñeros cantando y yo tocando la viola y la parte más tranquila y más íntima que lo hacemos generalmente el medio el resistente cuando tenemos que tocar mucho tiempo viste si son pocos temas viste el domingo tenemos que tengo que revisar pero creo que el domingo hacemos un solo una criollita santiagueña encima un do menor do menor o sea tampoco una tonalidad digamos así que estoy viendo si no como resolvemos pero o sea me gusta de las dos maneras pero me gusta me gusta o sea la púa me encanta entonces serie 3 y la serie de 4 que es la que estuvimos haciendo ahora las 6 combinaciones yo con la que siempre caliento es con 1, 3, 2, 4 de las 24 que son de la serie 6 y otra cosa que está bueno que te va a servir a vos para esto es un video que no lo vio nadie que no se ve nadie lo vio en el canal mío tiene casi si llega a las 2.000 visitas con el tiempo que hace que está es para la cuestión esta decir bueno para elaborar todo esto laburar terceras y todas estas cuestiones acá dejar mirar el dedo 1 dejarlo en la tercera cuerda casillero 1 y vamos a hacer y vamos a hacer el 1, 2, 3, 4 en realidad no va a ser 1, 2, 3, 4 el 1 no lo tenemos más viste como recién vos no registrabas el 1 casi sí que parecía que se iba o sea ahora bueno ahora el revés el 1 no está pero quedó muerto ahí en la tercera y vamos a hacer lo último que te jodo en la técnica serie de 3 dedos 2, 3 y 4 y cuando llegamos a la tercera la saltamos saltamos la cuerda ¿dónde está el lío? cuarta y segunda 2, 3, 4 lo que te queda o sea el 1 no existe más pensás que no existe te falta el 4 te falta el dedo 4 2, 3, 4 2, 3, 4 saca rápido el 2 fíjate que seguís con eso seguís con ese acelere mira mira eso no importa que demores en cambiar no importa eso ¿ves que sale antes el 2? está saliendo el 2 cuando suena el 4 pero es un error de todo el mundo todo el mundo no termine de pisar un dedo que ya sacó el otro descansa si vas a tener tiempo para sacar el 2 fíjate acuérdate que la tercera la saltamos la tercera no se toca bien bien otra vez hoy la tocaste subite y la tocaste la tercera ¿viste? si ¿y dónde está la quivaca? en el salto pero ves que mirar esto te quedas ahí y quedan los 4 puestos ese reflejo siempre como que el 4 no sé es que lo que le hace a la mano que le genera algo en el tendón del 1 y el 2 que siempre salen es como que decís bueno tiro todo todo el peso del barco en una prueba la punta o la popa no sé lo que y se te da vuelta así es como que la mano hace lo mismo y si vos te pones a pensar ahora ¿dónde tuviste el pulgar? mirá donde tenés el pulgar ¿lo tenés donde tenés el pulgar antes? solo pero solo se fue allá sí nadie lo se corre se corre hacia el ¿entendés? o sea solo pero solo se fue si yo te decía bajame el pulgar para tocar guanukeando de nuevo no me lo ibas a bajar porque iba a estar pensando en el pulgar ahora ¿qué estamos haciendo? distrajimos al pulgar y solito fue a donde tenés aquí un capo el dedo nadie nadie lo nadie le dijo ni siquiera le dimos bolas pero solo iba a ir ahí porque es una necesidad de la mano una necesidad anatómica que la mano tiene que hacer esto ¿sí? claro es como si vos pensás siempre pensás que el diapasón que el diapasón de la guitarra que esto que el diapasón mira que toma se me rompe el vaquero si los dos siempre los rompo escuchá pero fíjate pensá bicho que esto es un tubo que adelante quede plano y atrás sea curvo es una cuestión pero la mano hace esto y que agarra siempre un tubo geométricamente hay imaginariamente un tubo acá entonces el teléfono entonces si yo tengo que subir fíjate mi pulgar un tubo acá ¡Gracias! Ese es un tema que hacemos nocturno en una milonga ¿Pero se entiende, bicho? Yo no puedo estar tocando quinta cuerda y sexta cuerda con medio dedo gordo arriba asomado Porque eso, cras, cras, que yo escucho por ahí, no sé si no es tu dedo gordo en la madera de atrás del mástil que a veces vos apretas fuerte y cruje algo a un alumno mío me maté una hora buscándole donde mierda hace ese crujido loco y hacía tocaba y y hacía esto y era eso que loco apretaba tanto que el dedo se le zafaba y en el barniz le sonaba como cuando vos hacés un que raspa algo pensé en eso ahora subí un poquito más la guitarra, bicho ahí va ahí está perfecto ¿ves que ya no se ve tanto el dedo gordo? ¿estás pensando en el dedo gordo ahí? sí no pienses no pienses no pienses tanto en el dedo gordo pensá pensá en lo que sacaste porque lo importante de todo es que suene banuqueando lo importante es el arreglo qué es lo que se ve no pienses 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 bien, muy lindo fíjate en otra cosa como para emprolijar si querés y enquilombarla más también lo mismo pero respetando las posiciones de los dedos hay poco uno es más, no sé si hay algún uno revisar o tablatura hay algún uno lo que hay que hacer siempre ¿cuántas veces está? es digamos dos veces todo lo demás, ¿dónde está la película? 2, 3 y 4 2, 4 prácticamente no sé si habrá un 3 revisa, revisa hay algún 3 es lo que escribiste vos o sea, yo te pregunto sí, el 3 del sol bien bien, bueno eso, eso está mucho fíjate vos que hasta los dedos hasta los dedos respiran ¿ves? sí se ve la mano así no se ve esto de llevar como un muñón una empanadita y eso es que no hiciste nada de serio y vos decís bueno, ponete dos minutos con estas combinaciones dos minutos nomás armónicamente está bien está bárbaro ahora teníamos una cuestión técnica que por ahí nos estaba cagando la interpretación pero está bueno ahora hacerlo otra vez completo a ver introducción y estrofe ¿puede ser? sí no te molesta no te jodes después si quieres pasamos otra cosa pero aseguramos ah no te molesta Ahí me la mande Está bárbara La técnica por ahí te... Sí, hay que... Te encerra un poco Está hermoso Entonces viste que se puede O sea, ir a la mínima A la mínima Al mínimo sector, ¿no? Y después, bueno Lo que quedaría ya es unir esa Con las estrofas que siguen Pero viste que ya tenés una estrofa En un lugar que ni te lo ibas a imaginar Porque siempre esto No lo voy a tocar mucho porque El copyright Dos minutos de copyright Lo que le hemos tocado tan bien Que se dieron cuenta Que era guenuqueando No, 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 no Hay alguien que está ahí Al servicio de divididos Chequeando el material que se sube, ¿no? Y eso que no pusimos ni guenuqueando Ni nada de título, viste Pero lo capturaron Porque si es una grabación Digamos, si yo pongo Un tema de divididos del CD Sí, sí Porque eso ya lo detecta un programa Pero detectar una versión así Casera y encima con una transmisión De mierda casi Porque podemos decir Una transmisión que no tiene audio Exacto, ¿no? O sea, una cosa de loco Pero lo encontraron los tipos Descubrieron Nos cagaron un video De una hora y media Lo que pasa es que A lo mejor buscan así Lo... Qué sé yo La gente que tiene muchos suscriptores Como voy Medio como que los persiguen Así A ver qué onda Bueno Ya no me preocupo Me preocuparía si me persiguiera la AFIP Pero no Pero no No a YouTube O sea Aparte es un video Y aparte es porque Le da la guita A Dividido Si el tema es de otro El tema es de... De Vilca No, no sé a quién A quién No, en realidad Te lo saca Te lo saca Cosos Te lo saca La compañía de discográfica O sea Ni va a ir Ni a Vilca Ni a Dividido Anoche vi ahí un video Del Luisito Comunica Viste Que es este loco El mexicano Que viaja por todo el mundo Tiene millones de visitas Son de esos locos Viste De los youtubers Más grosos 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 Y Él había ido Al mexicano Y viaja por el mundo Viste O sea Tiene muchos suscriptores Digamos Que le bancan Y dicen Che bueno Cómo será la compañía china Y hasta Tiene suscriptores Que le ponen plata Para que viaje a China Y viaja Loco Viste Tiene millones de suscriptores Creo que tiene 80 millones de suscriptores Y saltó Que le reclamaban Copyright Escuchame De CNN Chile Dice CNN Chile Y Pero cuando te reclaman Por ejemplo En el video nuestro De la hora 30 Hora 40 Que duró la clase Donde hicimos Digamos Chormelos Y guenukeando Te dice Contenido Y te dice Por ejemplo Coincidencia O sea De lo que te piden ellos De todos modos Yo también Tengo una herramienta En mi canal Que yo puedo ver Si alguien subió Algún video mío O una tablatura Me avisa Che Está copiado Te avisa Y he volteado Un par de videos De tablaturas Mie que lo han subido A otros canales Porque está bien Pero o sea Te saca Te saca vistas a vos Bueno Y esto decía Guenukeando Ponerle de los 32 minutos A los 34 minutos Propiedad Y a Luisito comunica Dice Pero loco Si son videos míos Los filme yo Que onda ¿No entendés? Y le salió Como propiedad De la CNN Chile Dice Entré a ver El video de la CNN Chile Y claro Eran dos videos Por ejemplo Que ellos usaron En el programa De la CNN Videos del canal De él Propios Pero que salieron En la entrevista De la CNN De Chile ¿Entendés? Claro Salieron Dice Salieron 10 segundos Por ejemplo Que yo Estábamos como Si en la entrevista Nuestra Y yo pusiera Viste como en otro Puse imágenes De Capaz que después Me salte Copyright Viste Porque puse Cuando hablamos De Wilson Del Náufrago Puse imágenes De la película Porque no saben Quién no lo vio ¿No lo viste? No está Y me hice una producción De acá La postproducción De este video Que pongo Digamos Imágenes De lo que sea Y bueno Y le saltó Eso De los videos De él mismo Que mientras Él hablaba En el programa De la CNN Mostraban imágenes Del canal de él Entonces Pasaron a ser propiedad De la CNN Por haber salido En la CNN ¿Y cómo estamos todos locos? Así que Él le mandó Una contrademanda Si el contenido Es mío Él me pasó Lo mismo Cuando yo Y di el TEDx Que yo Yo di la charla TEDx Loco La descargo Y la subo a mi canal Si soy yo El que estoy hablando Claro Si pero el video Es de TEDx Si pero soy yo El que hablo También fue como Los seis meses Me dieron el ok Listo Lo pude monetizar Pero visto O sea Esa de Como le dicen Los abogados La laguna Esa laguna legal Si ¿Entendés? Si porque la CNN Si lo que pará Estas imágenes Las transmitimos nosotros Las usamos Pero pasó a ser De la CNN Desde que salió En el canal De No entendés O sea Estamos locos Pero era Era contenido Filmado Filmado Unos globos Aerostáticos Filmado Él arriba De un En Turquía Unos globos Aerostáticos En Turquía 900 metros de altura Filmado por él Eso pasó De la CNN Pero pasó a ser De la CNN Estamos todos locos Porque lo mostró La CNN ¿Quién sos? CNN Claro No te tenemos miedo Pero por eso Así funciona Y lo que decía el loco Que es como que YouTube es como ese Viste Ese El dueño Así viste Del banco Que viene el jefe Ay sí sí señor Señor Está bien Está bien Está bien Tome todo el dinero Se lo sacamos a él Que es un boludo Un triste empleado Y sí sí No nos haga líos Tome tome Y listo Así funciona YouTube Digamos Así funciona O sea El loco No va a poner Las manos Por vos Si la demanda Le cae a alguno Me cierra en el canal El año pasado Casi me lo cierran Por una tablatura Que transcribí De Andrew York Bueno Después viste Hasta me contacté Con la manager La mujer También La mujer Un kilómetro Después podemos hacer Si querés Un video Una charla Así de lo que es Copyright Que quedamos Viste Que ahora que este año Estaba en control Del copyright La volví a llamar A la mujer A ver si Si le interesaba Que hablara de esto Si, contar que vos hables bien Que esto Que lo otro Que no Que no va a arde No, más vale que no Pero una cosa Cuando vos usás el contenido Como lo estamos haciendo nosotros Usamos Estamos usando los acordes Con la melodía Pero para qué Para explicar Cómo hacer mucho Melodía O sea Pero que de ahí Ya te quieran Chupar Los derechos Si Si no Nos vamos a ser Millonarios Nosotros Y yo tampoco Por un video Un video Que va a tener Los sumos mil Visitas En un mes Si llegamos A juntar Mil visitas En un mes Que no es nada Entendido O sea No genera nada Genera un dólar Un dólar Que ni siquiera Es un dólar No, no Pero bueno Entonces Se entiende ¿No es cierto? La idea esta De De cómo De cómo trabajar Y abordar El Otra cosa Que está buenísima Para laburar también Que te puede servir Es el ejercicio De Que es más Ese ya Más complicado Para laburarlo No sé si te lo pasé El ejercicio De octavas No Está copadísimo Y es tocar Todas las octavas En la primera posición De la guitarra Respetando Los casilleros Mi con mi Fa con fa Fa sostenido Con fa sostenido Vos fíjate Que no saqué Ningún dedo Mi con mi Sexta Con cuarta Ah Desde la sexta Eso Fa Con fa Ahí subís El dedo dos Al fa sostenido Y fa sostenido Bien Baja el sol Subís el dedo tres Con tercero el aire Ese crujido ¿Qué fue? Fue el pulgar No No me jodes El anillo El dedo cuatro Que me está tocando La cuerda tres Yo escuché un crujido Ahí No me mientas Ese Sí pero fue un crujido Ah voy a empezar de nuevo Vamos otra vez Después le va a buscar algo parejo Bien Sol sostenido Con el sol sostenido De la tercera Ah mira que bueno Está bueno Después llegas al la De la quinta al aire Con el Si bemol Con si bemol Subo el El dedo dos al si Con el si El do Con el do Y esto es lo más puto Do sostenido Con do sostenido ¿Por qué? Porque vos sacaste el dedo tres Ves que sacaste el tres Claro que da eso No hay que sacarlo Hay que sacarlo Únicamente Cuando lo vayas a necesitar Únicamente Eso es lo interesante Únicamente Entonces te queda mirar ¿Me escuchás? Sí Voy de nuevo Voy de nuevo Se destildó Sí Ahora sí Bueno Va de nuevo Me cagaste el arreglo Del solo Pero si la ves que me sale Voy de nuevo Mirás Hasta el sol sostenido De la primera con la tercera Esto lo tengo en tablatura Hasta el video Ya te lo dejo en dos minutos Ahora después que terminemos La clase Te lo paso Y la vuelta Es que la vuelta Es ojalá que nunca te pase ¿Viste la típica Ojalá que nunca te pase? Mira Esto está tremendo Sol sostenido Con sol sostenido Sol con sol Fa sostenido Con fa sostenido Fa con fa Sol sostenido Con sol sostenido Después lo haces Una vez que lo agilizas Un rato Después no te puede salir Resulta difícil esto Porque eso son décimas Lo que subo acá son octavas Pero no es esto La pantera original es Voy a tomar copyright Voy a tomar copyright Entonces con power short Claro Con power short Podría ser Cromática Cromática No, sube cromática Desde el do sostenido Y después baja Pero no baja Desde ahí Baja desde un semitono antes Está bien Pero ahora baja No, no baja De la misma nota Un oído básico Parece que te baja De la misma nota Subí de nuevo Do sostenido Y ahora baja Pero desde la nota anterior De ahí Mirá Hay que ver ¿Eh? En qué tonalidad está Porque si es todo cromático Así ¿Cómo no te das cuenta Qué tonalidad está? Encima después lo cruza De deber Ahí tenemos tema Para la semana que viene Yo tengo la tablatura Transcrita ahí Y está bueno Porque Henry Mancini No era ningún boludo No era ningún gil ¿Sí? No si querés Nos metemos Con la pantera ¿Eh? Bueno Como desafío Está Está bueno Ver la tonalidad Ver qué ¿Sí? Porque viste Que es muy Es como que Marcó algo En lo que fue cine ¿No? Música de cine O así como incidental ¿Viste? Así que como que Es Los ruiditos ¿Viste? Las cositas Los efectos Igual que el Chavo La música El Chavo El 8 O sea Era como Era Eso es de Chai Creo que es Chai Kowski Mozart No sé Sí, sí Es clásico Es clásico Hecho Digamos Casi como en chiste Digamos No sé Como una sátira Con instrumentos Hasta parece Como si fueran de juguete Lo que suena ¿Viste? Pero muy Muy bien Muy bien armado Así que podemos Encarar por ese lado Si te pinta la idea Bicho No fuimos el carajo Pero estábamos con esto ¿No? De De Los ejercicios Los ejercicios Que son buenos Para la mano derecha Y el otro ejercicio Que es para cuando Vos ya laburas esto Estamos haciendo Una versión De Palomita Blanca ¿Te das cuenta Cuál es? Y el estribillo Hace Estamos en Mirá Un arpegio Eso se escribió ¿En qué? En piano Arpegio de Re Arpegio de La Entonces Un laburito Que así está picante Para arpegio Eso es lo que lo hacemos Con el trío Nomás que yo con el trío Toco el guitarrón Y el guitarrón A mí me queda en sol En sol Yo toco una cuarta arriba Con la guitarra Es que es un guitarrón Cuyano Digamos Tengo un si arriba Si Mi La Re Fa Sostenido Y si No tengo la primer cuerda Pero Suena más grave Entonces yo que tengo que tocar el sol Por eso Me quedo acá Me quedo en sol A mí Y otra cosa Que siempre te pasa En la viola Es esto Las opciones Mira Esto Usar el 4 Fuera de la posición Sería Si yo estoy acá Pero mirá Que te pasa Tenés las opciones Siempre Esa es la caga de la guitarra O la ceja Hacia atrás O la ceja Hacia atrás O acá Bueno Y esos dilemas Son los que armamos Estamos a lo mejor Media hora Definiendo con Bautista Que es la primera guitarra Del grupo Toca ya En la velocidad Que toca Increíble Ya van a salir unos videos Así Y esos que son Solamente ensayos Que ni siquiera Estábamos ensayando Cómo organizamos los temas Fueron los dos primeros encuentros Y quise Quise filmar eso Porque Son los dos primeros encuentros Digamos Que yo a Bautista Lo admiro de hace años Y un hombre tiene 72 años Loco ya Guarda el hilo No es un Un nene de pecho Y Juan Carlos Ábala Tiene 50 largos También Y han acompañado Toda la vida A cantantes Así que Y anoche tocamos en la radio Y justo había Justo un cantor Que estaba ahí Dice Che Saben tal tema Y sales O sea Lo que hay es repertorio Mira que podemos llegar A tocar miles de cosas Lo que hay que hacer después Es eso Es ordenar Y cuando vos laburas Es ordenar Cómo digitás Dónde va a estar cada uno Quién va a entrar Quién va a salir Quién va a hacer cada uno En una octava Que iba a hacer el otro En otra octava Para no estar en el mismo lugar Viste Entonces Y dios Y hacía un montón Que no tocaban Arpegios rápidos El famoso Suy piqui El parro loco Pero eso No Son cinco cuerdas Palomita Pasa la octava Y ahí tengo la misma ¿Ves? ¿Qué hago? Tiro el mío al aire Pero que tuve la suerte Yo que yo lo aprendí Siempre con pisada La nota Con el cuatro Acá adelante ¿Qué pasó? Cuando yo tuve que Pasarme el guitarrón Fue rápido Porque digo Tengo que subirme En vez de tocar en re Tengo que tocar en sol Ok Si no me quedaba esto O lo armaba en otro lado ¿No? Lo armaba en otro lado O sea Esto es bárbaro Se negocia eso Pero entendí Lo que voy a hacer Como a lo mejor Una nota Es decidir Donde la vas a tocar ¿Por qué? Porque lo que siempre Siempre yo digo El pianista Entre tantas cosas Que tiene fácil Como es estudiar armonía Como es ver las terceras Tocar terceras Tiene muy fácil ¿Qué? El arpegio ¿Por qué? Lo que estudie siempre Tecla por medio Tecla por medio Claro Nosotros no Nosotros estudiar los arpegios Es un quilombo Porque no es algo gráfico No es algo gráfico Visual Visible Y el pianista Y el pianista Lo que tiene fácil Es que por aquí El mismo dibujo Lo cambia Y cambia la nota Es lo único O tocar las escalas Digamos Un dibujo de escala La velocidad Que se yo Listo Vamos a tocar rapidísimo El sol O estoy con la púa Equivocada Sol mayor Sol sostenido Copiamos y pegamos La Si Do R Mi Mentí Mentí mucho Pero entender lo que te quiero decir Copias y pegas El pianista No copia y pega Lo único Este es una contra Que tenía que tener O sea Nosotros copiamos y pegamos Y a veces En esa copiada y pegada Es donde vos decís Te caga la vida Te caga la vida Que esa cuestión De decir Bueno Tocar Si por ejemplo Quiero dar cita santiagueña Va en do menor Criollita santiagueña Morena linda Por ti cantan los changos Sus vidalitas Santiago Que tengo ahí Flor de los chas Flor de los chas Tengo un do menor Sol El do menor El famoso do menor Que sacamos siempre Por novena O no No tengo un do menor Ahí Entonces Criollita Y después viene fa menor Santiago Fa menor Fa fa Eso Fa Es una F Si Menor Le ponen las patitas Es lo que así Es cifrado con mano ¿Eh? ¿Se entiende fa menor? La tres Santiago Morena Y ahora viene Morena Y viene un si bemol Yo lo hago así Al si Ahí No me acostumbré Nunca a hacerlo así Lo hago ahí Qué suerte la tuya ¿Eh? Qué suerte No, ninguna Escuchá En más Tenés Fíjate que el dego cuatro Se lo podés poner Inclusive Es séptima Lo usás ahí En el Claro En la bemol Vamos otra vez Criollita Después ensayamos Para el domingo Criollita Santiago Si bemol Mi bemol Mi bemol Mi bemol Mi bemol Mi bemol Ahí Eso es re Ahí está Perfecto Escuchá Esa es la que ojalá Que nunca te pase El acorde que lo va a tener siempre Entonces Hay dos opciones El loco me pidió Que yo lo flamenqué Que le haga una cuestión Mediante así Como se va a hacerle a veces Entonces obviamente Lo voy a tener que tocar Con transporte Si él quiere ese arreglo Es más Estoy con una uña menos O sea Viste Todas las contras Pero él se le antojó Hacer Criollita Santiago No importa Entonces digo ¿Planteo esto? Criollita Santiago Fíjate Fíjate En esto Do sostenido Menor Que encima Al tener el re pisado Es una novena Ves que a veces En ese caso La dificultad O sea La desgracia Es do menor Do menor Do sostenido No Do menor La desgracia Si yo le digo Lo que hacer En do sostenido No No O en re menor Criollita Santiago Morena Linda Por ti Cantan Los charros Sus Vidalitas Santiago Re menor Que se yo Do sostenido Criollita Santiago Morena Linda Por ti Cantan Los charros Sus Pedalitas Santiago Santiagueñas ¿Ves cómo? Salud ¿No estás tomando nada? No ¿En casa de Herrero? No Ahora me voy a tomar un Benadryl Los farmacéuticos Los farmacéuticos No toman remedio Guau Sí Sí Tomo Sí Pero Los farmacéuticos Saben que no hay que tomar remedio No No Es que la tos Hay que dejarla ¿Hay que dejarla? Mira Hay que dejarla Salvo cuando te molesta mucho Que no puedes dormir Ajá La recomendación es dejarla Porque es un reflejo Un reflejo Que limpia ¿Vos sabés que yo Te acordás Que fumaba 4 latados por día 80 Llegué a fumar 80 cigarrillos por día Y fumé de los 17 años 17 Sí 17 Fue en el 95 Dejé en el 98 Fumé 3 años y medio Dejé 3 años y medio de fumar Y del 2001 Hasta el 2017 Que lo dejé Fueron 16 años y medio Que fumaba 3 latados por día Casi 4 Y dejé en seco Dejé de una Y un video Inclusive Que hice ritual Filmando en YouTube O sea Haciéndome responsable De que sí Cualquier bronca Miraba el video Todo un proceso Menor que lo procesé Con muchos meses Toda la historia Ese 7 de enero Me reasquié Fumé Más de 3 De los 4 latados Terminé apagando una vano Me compré 20 Si 20 Puchitos puros también O sea Me entabaqué mal Y bueno Y después empecé Únicamente con la Ese es el chicle Como es Nicotinel Eso Y nada más Yo también dejé con eso Ni calmante Ni nada Y una resma De hojas Viste Las A4 Remas increíbles De PDF Impresos Y cosas En esas cajas Que son Que vos las armas Que son para pilar Llena de resma Y esa era mi Mi bolsa Era mi bolsa De coso Ya voy a subir En este momento Van a ver acá Ustedes al costado La foto de la caja Tengo que buscarla Como quedó la caja esa Llena de resma De hojas A bollar una caja Entonces cuando me pintaba La loca en la silla Girator Y esta misma Daba la vuelta Pegaba el envión Iba con todo Y las trompadas Y fue Pero fue en enero Recomendado dejar en enero Que salís a correr Salís Te chifla Lo que te pase Salís Bueno Si yo dejé O el último día De diciembre Mirá Bueno también Claro Bueno pero yo dejé Un 7 de enero La última vez dejé así Pero el sábado Si fumaste Cumplí 40 años El domingo Cumplí 40 Te regalaron un puro No me llevé Yo sabía que me iban a dar Ganas de fumar Así que yo me compré Te compraste Tres puritos De medianitos Y yo el puro Viste que dicen Que hay que saborearlo En la boca Yo lo trago A mí no me gusta Tragaba también Yo lo tragaba todo Tragaba Si 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 O de última Un poco menos No toda la bocanada De humo Pero bueno Eso es lo que me ha hecho más Claro Si mirá Ahí lo tenés Ahí lo tenés Que te iba a decir Y bueno Y si No es así Yo dejé El 7 de enero Y después ya Ya en fin de febrero Nos fuimos Hicimos un viaje En bicicleta 150 kilómetros Al embalse casi Y recorrimos En esos 10 días Hicimos casi 400 kilómetros Con las bicis cargadas Con la alforja Y todo También hay Hay fotos de eso Y que te iba a decir Hicimos 400 kilómetros Pero a lo que voy Yo de la tos Le decía A un doctor Un alumno mío Médico Yo le digo Loco No tengo Un catarro Un solo Un solo Un solo tosido Ni haber largado Un solo catarro Fumé ¿Cuánto fumé? Del Fumé 20 años De mis 40 años Fumé 20 Y 4 atadas por día Y no largar Un solo catarro Nunca tuviste tos Nunca tuve tos Y tenía tos antes Que me pegaba Como unas arcadas Pero era por la misma tos De lo que tomaba Y fumaba Esa tos que parece Que vas a largar algo Y no tenés nada Esa tos de seco Pero era también Por las 6 botellas De Kilmer Que me tomaba Todos los días Y yo salí a cenar Tranquilamente Con mi señora Y era Yo solo La botella de tinto De 3 cuartos Para cenar Tranquilo Y después íbamos A ver películas de casa Eran 1 o 2 botellas De cerveza No sé Yo le cuento Tengo el hígado Lo tengo hecho de nuevo O sea Estuve a tos y grado 2 O sea Hasta que El clínico me dijo Mirá loco Miguel Vila es tan fuerte Es una cosquilla No Nada Y qué onda Qué hay que hacer Cero Cómo cero doctor Puedo bajar 6 cervezas 5 no Digo 6 cervezas La gente por ahí No tiene 6 botellas de litros O sea Sí, sí No Muchísimo Muchísimo Y jamás tomaba Una gota de agua O sea Mi vida fue Mis últimos años Siempre cerveza Y tampoco estaba borracho Ni estaba O sea Estaba O sea Estaba Normal Porque para mí Era normal O sea No sería La gente no me vería normal Qué sé yo Nunca le pregunté Cómo me veía Dice Che loco Estaba borracho No Tranquilamente Daba clase O sea Di cursos Talleres Di un TEDx O sea Pero estaba Con un grado O sea Un grado de alcohol Siempre en sangre Constante Por eso Nunca se me dio Nunca se me dio Por aprender a fumar A aprender a conducir Porque no hubiera tenido Nunca podría haber andado en auto Entendió Era constantemente El alcohol en la sangre Y bueno Primero dejé eso Y a los 7 meses Dejé lo otro Porque o sea Todo junto Si vos dejas de fumar Y de tomar El médico dice Hace cuenta Que te doy El revólver cargado Y te pegue a un tiro Claro Sí Es complicado Y yo A mí me ha costado muchísimo Dejar de fumar En realidad Cometí el error De decir Bueno Me puedo fumar uno Los viernes A la noche Cuando me tomo algo Qué sé yo Y ahí volví a fumar de nuevo Y ahora Hace Bueno Desde el último día Del año pasado Que no fumo Mirá Y fumabas ¿Cuánto? Pero ni uno A veces sueño que fumo Mirá vos No, yo siento El olor a pucho Lo siento Pero O algún alumno Que viene que fuma Obviamente Acá ahora no Sí, se siente feo Sí, se lo sentí Y más me gusta O sea Oh, qué suerte Que fumaste O te caen los otros Que usan los vaporizadores Con ese perfume Fiero Ah Este no ¿Viste que dicen El driver ese vapor ¿Cómo se llama? Que dicen que es hasta Más peligroso Que el tabaco Lo leí en diario Sí El electrónico El electrónico Sí, dicen que sí No sé la verdad Bueno Sigamos con la clase Bicho Se me tapó la bomba Bien Vos fíjate Mira, fíjate Fíjate solamente En ese movimiento Fíjate lo que hizo Mira una cosa Prestale atención Únicamente A las tres cuerdas graves Este sube Y este sube Bien Y se mantiene uno Este En realidad El mi No lo estás tocando O sea No sabés si sube Porque es mi bemol La sexta cuerda ¿Entendés? La sexta cuerda Es un mi bemol Porque el do menor Tiene mi bemol Entonces No estás tocando Vos la sexta Ahí Porque si la tocas Tocala Y fíjate cómo suena No, qué No, horrible Horrible Es una patada Es un Es coso Es despertarte Con hilita Carrió Al lado Qué paliza Dieron En Córdoba ¿Viste? Ya me olvidé Cómo era El acorde Ahí Ahí ¿Por qué hay? Porque lo que estamos Evitando nosotros ¿Qué es? Es el si natural Y el mi Entonces Lo hacemos novena Para que No lo hacemos No lo hacemos Artísticamente Novena Lo hacemos por una cuestión Que es dejar el si natural De última De la segunda cuerda Dejar el si al aire Y tócalo Claro, no Son notas En realidad No sé si lo hablaba con vos O con quien lo hable El otro día Que la guitarra La guitarra suena bien O sea Lo que hacemos nosotros Cuando tapamos No sé si lo hablamos Medio filosofando con vos Pero lo que hicimos En realidad es Cuando vos apretas Casilleros en la guitarra Lo que vos estás haciendo Lo loco Es solamente Allanar el camino Para que las seis cuerdas Suenen bien O sea Vos estás A veces liberando sonidos Claro En vez de tratar De mutear La cuerda Sonas una que entre Claro Yo siempre trato eso No trato de De usar acordes chiquitos ¿Por qué? Por el afán De querer tocar rápido O copiar y pegar Se tapó la bombilla Hoy se me tapó En el hospital En la bombilla Y no la podías tapar Con nada Esta clase está tremenda Cuando no hay No hay mate Parece que me estás chamullando La bombilla Vamos a hablar de la bombilla Escuchate el tema Te voy a cantar un tema Que ya habla del mate lavado De Rafael Amor Con esta cebadura No vamos pa' ningún lao Hay que cambiar la yerba Hay que cambiar Que el mate está lavado Que el mate está lavado Compadre Que el mate está lavado Me falta la uña del anular Por más que le pongan boldo Segundo Dominante auxiliar Por más que le pongan boldo Cascarita de limón Yuyito palmal de amores El mate ya se lavó Aunque cambie la bombilla O lo yapen con café Por mucho que lo remienden Yo ya le perdí la fe Con esta cebadura No vamos pa' ningún lao Hay que cambiar la yerba Hay que cambiar Que el mate está lavado Que el mate está lavado Compadre Que el mate está lavado Con la rueda despareja Fíjese lo que pasó El dueño de la pavita Se va uno Y toma dos Y a de arlao Pa' que se calle La yapa le convidó Y cuando llegó aquí abajo El mate ya se lavó Con esta cebadura No vamos pa' ningún lao Hay que cambiar la yerba Hay que cambiar Que el mate está lavado Que el mate está lavado Compadre Que el mate está lavado Sepan que en toda mateada Por sentirse acomodado Hay quien tome el agua tibia Y aplaude a quien lo hace vado No tenga miedo al bosteo Nunca se quede callado Y aunque lo echen de las ruedas No tome mate lavado Con esta cebadura No vamos pa' ningún lao Hay que cambiar la yerba Hay que cambiar Que el mate está lavado Que el mate está lavado El quemarle es un pecado Secreteando con la tierra Hasta tu pecho ha llegado A dejarnos de a traguitos Las cosas que le he contado Y es un traidor Quien te paga Cebando un mate lavado Con esta cebadura No vamos pa' ningún lao Hay que cambiar la yerba Hay que cambiar Que el mate está lavado Que el mate está lavado Compadre Que el mate está lavado Con esta cebadura No vamos pa' ningún lao Hay que cambiar la yerba Hay que cambiar Que el mate está lavado Que el mate está lavado Compadre Que el mate está lavado El mate se alusiona a varios mates O sea Sepan que en toda mate Haga por sentirse acomodado Hay quien toma el agua tibia Y aplaude a quien lo hace bajo O sea Es la típica Por sentirse acomodado Está bueno el tema Es de Rafael Amor Yo te iba a decir La otra vez Pensaba Que no sé En una de las clases No me acuerdo con quien Tocabas el choclo No fue con vos El tango Ah, el tango ¿Para qué me aclaras el tango? Sí, sí No hace falta Claro No hay otro No hay otro Que se llame así Y bueno A lo mejor estaría bueno Encargar por ahí también Y ver las notas que usa Las distintas alternativas Arreglos y eso No hay otro